Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 8 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Juan Carlos. Vamos a seguir manipulando cadenas. En este caso vamos a hacer conversiones de cadenas, cuyos caracteres representan dígitos de un número decimal. Vamos a convertir esas cadenas a números decimales. Vamos a ver un poco cuál sería este proceso. Este es el problema. Imaginaros que el usuario me está introduciendo un número. Cuando introduce un número, en realidad lo que está introduciendo son los caracteres. Así, por ejemplo, si está introduciendo el número 255, y voy a abrir aquí un editor de textos, si nosotros tecleamos 255, en realidad estamos metiendo el carácter 2, después el carácter 5, y después el carácter 5. Esto no es el número 255, estos son tres dígitos. Que, si los hemos pedido como una cadena usando la llamada al sistema operativo, se me habrán almacenado memoria así. El 2, el 5, el 5 y al final el barra 0, o el barra n. En el caso, si lo hemos pedido por sistema operativo me pondría aquí un barra n, y si lo hemos metido directamente, pues es un barra 0. El caso es que tenemos tres caracteres. Que esto no es el número 255. Aquí está puesto como carácter, pero en realidad, si vemos la memoria, lo que tendríamos sería esto. Estos son los caracteres en los códigos ASCII, son los números asociados a cada uno de los caracteres. Lo que tendríamos en memoria es un byte con el 32 en hexadecimal, otro byte con el 35 y otro byte con el 35 en hexadecimal, y por último, el 0. Pero, ¿esto veis? Esto no tiene nada que ver con el número 255. Bien, pues eso es lo que queremos calcular. A partir de estos números, de estos caracteres, como obtener el número de verdad, el número binario real. Para que lo veáis vosotros de manera práctica, vamos a abrir el simulador, y aquí en el segmento de datos, tenemos estos dos elementos. Por un lado tenemos una cadena en la que hemos metido la cadena 255, con el dígito 2, 5 y 5, y tenemos aquí, también almacenado en memoria, a continuación, un byte con el número 255. Estos son 8 bits, estos son 24 bits, porque son tres caracteres de 8, más el 0. Si esto lo ensamblamos, claro, aquí no hay código, en el segmento de código no habrá nada, pero veremos que en memoria hay algo. Vamos a ponerlo en hexadecimal, tenemos que en la primera posición tenemos este número en hexadecimal, y el 255, que es el ff, lo tenemos en la siguiente posición, aquí. Si lo ponemos ahora en decimal, lo que tenemos son estos, son dos números. El número 255, que este sí es el que queremos obtener, y este es el número que me ha introducido el usuario. Me ha introducido los tres caracteres a este, pero que son el número 3.487.026. Pues el problema es, ¿cómo convertimos estos caracteres que me ha introducido el usuario? ¿Cómo convertimos esto al número 255? ¿Cómo interpretamos esos caracteres todo como un número? Bueno, pues vamos a ver aquí los fundamentos de cómo funciona eso. Recordad que aquí estamos trabajando al bajo nivel, entonces es muy importante saber de dónde vienen las cosas, entender estos pequeños conceptos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por el caso más sencillo. Imaginaros que el número que me introducen, esta cadena, sólo tiene un dígito. Metemos, por ejemplo, el dígito 2, o el 3, o el 4. En este caso, como sólo hay un dígito, sabemos que se trata de las unidades. Sólo tiene unidades. No hay decenas, ni centenas, ni nada. Es un solo dígito, sólo tenemos las unidades. Si echamos un vistazo a la tabla ASCII que vimos en el vídeo anterior, tenemos que el dígito 0 tiene en decimal su código ASCII es 30, luego tienes el dígito 1 que es el 31, el 2 es el 32. Fijaos lo que ocurre si yo a cualquier dígito de estos le resto el número 30 en hexadecimal o el 48 en decimal. Pues que si yo al 48 le resto 48, pues se me quedan 0. Efectivamente, es el dígito 0, si resto 48, 48 me queda el 0. Si ahora al dígito 1, que es el código 49, le resto también 48, me queda 1. Es decir, que es el dígito 1. De manera que a cualquiera de estos dígitos, si yo le resto el número decimal 48, obtengo el número real, el número que representa este carácter ASCII. Esto se ve mejor en hexadecimal, porque justo resulta que como están ordenados de esta manera, 30, 31, 32, si yo al 35 le resto 30 en hexadecimal, pues me queda el 5. Me queda aquí este dígito. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente con una resta ya lo calculamos. Así que vamos a ver el siguiente programa, que ya os lo he dejado aquí preparado, en el que vamos a hacer esta conversión. Y en vez de pedirsele al usuario para hacerlo más sencillo, lo vamos a hacer directamente. Vamos a asignar al registro T1, por ejemplo, le vamos a dar aquí el dígito, el carácter 2. Y aquí, ahora lo vamos a ver de distintas maneras, vamos a guardar en el T0, vamos a meter el 48, que es el número que tenemos que restarle al carácter para obtener el número. Y aquí hacemos la resta, la dejamos en el registro T2, y en T2 metemos T1 menos T0, es decir, el 2 menos 48. El carácter 2 menos el número 48. Pues esto lo grabamos, lo ensamblamos, lo ejecutamos, y nos vamos a fijar en T2, ¿veis? Tenemos un 2. Y en T1 tenemos un 50. En T1 tenemos el carácter 2, que su código así es 50, en decimal. Y en T1 hemos calculado el número que representa ese dígito. Efectivamente, el 2, el carácter 2, es el número 2, representa el número 2. En este caso, como solo hay un dígito, que son las unidades, representa el número 2. ¿Veis que cuando hay un solo dígito es muy sencillo? Simplemente hacemos esa resta, que típicamente podemos restarle el 48. Sería exactamente igual si lo hacemos en hexadecimal. Si aquí lo ponemos, le restamos 30. El código máquina todo sería igual, porque esto el ensamblador me lo traduce a binario, con lo cual me da igual si aquí ponemos el 48 o un 30. Funciona exactamente igual, el mismo código máquina todo igual. ¿Veis? Aquí el 2 y aquí el 50. Típicamente, cuando se hacen estas conversiones, lo que se hace es, en vez de trabajar con el 30, lo que dices, no, yo le resto el carácter 0. Es decir, le voy a restar el código ASCII del carácter 0. Pero normalmente se suele poner así, y decimos que hacemos esta operación. El carácter 2 menos el carácter 0. Es decir, al código ASCII del carácter 2, que era, no me lo sé de memoria, al 32 en hexadecimal, le vamos a restar el código ASCII del carácter 0, el 30. Con lo cual me va a quedar el 2. Os lo podéis encontrar de las diferentes maneras. A mí normalmente me gusta más hacerlo así, tipo carácter, porque si estoy trabajando con caracteres, pues me gusta ponerlo todo con notación de caracteres. Esto, si lo ensamblamos, es exactamente el mismo código, no hay ninguna variación. En la fuente sí hay variación, pero el código máquina y los resultados son exactamente iguales. Es el carácter 2 y el número 2. Con lo cual, ya sabemos convertir fácilmente un dígito. Simplemente hacemos la resta. Y listo. Vamos con el siguiente caso. Imaginaros ahora que tenemos un número de exactamente dos dígitos. No uno ni tres, sino exactamente dos. Bueno, pues en ese caso, también es muy fácil. Porque al introducir la cadena con el número 23, pues en este caso, el 2 y el 3, tenemos el primer carácter es un 2, el carácter 2, el segundo carácter es el carácter 3, pero, como son sólo dos, sabemos que el primero es un 2. Sí, pero esto representa las decenas. Es un dígito que representa las decenas. Este es un dígito que representa las unidades. Por tanto, este es un dígito de menor peso. Este tiene más peso. Este 2, en realidad, está representando el 20. Con lo cual, para convertirlo, lo que hacemos es que este carácter 2 lo convertimos a su dígito 2, restándole 48, restándole el 0, el carácter 0. Lo convertimos en el N1 y lo multiplicamos por su peso, que en este caso es 10, con lo cual obtenemos el 20. A continuación, este lo convertimos a dígito, al 3, y se lo sumamos. 20 más 3, 23. Efectivamente, es el número que tenemos, el 23. Si eso lo representamos, tipo fórmula, lo que tenemos es que un número de dos dígitos lo calculamos de esta forma. Hay que multiplicar 10 por el número de su dígito, no por el carácter, sino que cogemos este carácter, lo convertimos a su número, lo multiplicamos por 10, y le sumamos las unidades convertidas a su número. Este tipo de fórmulas, ya las sabemos programar en ensamblado en el RIS 5. Bueno, realmente la multiplicación no, hemos hecho sumas y hemos hecho restas. Bueno, pues la multiplicación, ya aprovechamos para introducirla, la multiplicación es exactamente igual que la suma o que la resta. Tiene el mismo formato, lo único que cambia es el nombre de la instrucción. En vez de add o sub, es mul, de multiplicar. Se pone aquí el registro destino, y aquí el registro fuente primero, multiplicado por el registro fuente 2. Y el resultado va al registro de redes. Es decir, esto es lo que estamos aplicando, exactamente igual que la suma y exactamente igual que la resta. Lo único con la multiplicación, no tenemos el inmediato. No podemos multiplicar un registro por una constante, sino que solo se pueden multiplicar dos registros, dejando el resultado en un tercer registro. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajamos con esto. Un ejemplo de esto, pues es muy sencillo. Aquí ya tengo el programa. Aquí ponemos unas cadenas para ver lo que ocurre. Vamos a poner, imprimimos primero lo que sería la cadena y después el número. La cadena, en vez de pedírsela al usuario, que se lo podríamos pedir al usuario, eso lo he dejado para los ejercicios, para que practiquéis. Aquí directamente la metemos a pelo en la memoria, el 23. Entonces se imprime el mensaje y se imprime la cadena, tal cual está. Y a continuación hacemos la conversión. ¿Y cómo hacemos la conversión? Pues aquí he puesto la fórmula completa, que es el primer carácter lo convertimos a número, restándole el 0, y lo multiplicamos por 10, porque el primer dígito son las decenas. Lo multiplicamos por 10. Y a continuación le sumamos el segundo dígito, que aquí lo he llamado de 1 y de 0, de dígito, el dígito convertido en número, restándole el carácter 0, y todo esto lo sumamos. Y ya sabemos cómo implementar este tipo de expresiones en ensamblador. Hemos hecho muchos ejercicios. Vais poco a poco eligiendo qué registro representan cada una de las cosas, y vais una a una haciendo todas las operaciones. Hacemos primero la primera resta, a continuación podemos hacer, por ejemplo, otra resta, luego multiplicamos, luego hacemos la suma final, en fin, eso ya cada implementador lo hará de una fórmula. Lo importante es implementar exactamente esta fórmula de aquí. Y luego ya se imprime el resultado. Pues vamos a comprobarlo, este programa. Lo ejecutamos, y veis que la cadena es la 23, aquí está impresa tal cual. Y luego, el número, aquí, el número que el resultado lo tenemos en T3, lo pasamos a 0, para llamar al servicio de printin. Queremos interpretar el número como un número entero. El número que hemos calculado lo vamos a interpretar como un número entero. Y efectivamente, me ha calculado ya el número 23. Con lo cual, cuando tenemos dos dígitos, pues es muy fácil. En general, si tenemos un número, una longitud fija de dígitos, por ejemplo, sabemos que tenemos tres dígitos, es igual de fácil. Porque si tenemos tres dígitos, sabemos que el primero son las centenas, después las decenas y luego las unidades. Con lo cual, sabemos directamente el peso de cada uno. La fórmula será un poquito más larga, pero ya está. No deja de ser una fórmula que sabemos cómo se implementa eso en el RIGS 5. Nos queda por ver el caso general. El caso general es me introducen cualquier número de cualquier longitud. En este caso, como a lo mejor me introducen un solo dígito y le dan a Enter, o a lo mejor me introducen dos dígitos o tres dígitos o cuatro, pues ya no tengo una fórmula genérica para calcularlo porque la longitud del carácter varía. Yo no sé lo que me van a introducir el usuario. Entonces, en este caso, tenemos que utilizar otro algoritmo. Hay muchas maneras de hacerlo. Uno es este algoritmo de aquí, que os he detallado los pasos. Importante, esta asignatura no va sobre algoritmos. Aquí no nos interesa que sepáis todos los algoritmos que hay, ni cuál es mejor ni cuál es peor, sino que entendáis lo mínimo y lo sepáis implementar el lenguaje ensamblador. Porque esta asignatura es entender la arquitectura del RIGS 5 y para entenderla tenéis que saber programarla en ensamblador. Tendréis otras asignaturas o habéis tenido asignaturas donde se tratan los algoritmos. No es el caso de esta. Aquí simplemente se os presenta uno de muchos algoritmos que hay para que lo implementéis en el RIGS 5. Aquí os lo voy a escribir un poquito por encima. Los pasos de este algoritmo serían primero tenéis que inicializar un resultado parcial a cero. Estos son todos los pasos del algoritmo. Para resolverlo tenéis que implementar línea a línea cada uno de los pasos sin cambiar el orden. Tenéis que implementarlo en ensamblador. La asignatura no trata de que inventáis el algoritmo ni que sepáis mejorarlo sino simplemente de un algoritmo que os dan paso a paso que cada uno de los pasos lo sepáis implementar en lenguaje ensamblador. Vamos a hacer algunos ejemplos así verbales. Primero me dicen que inicialice un resultado parcial a cero y me ponen el nombre matemático num igual a cero. Dices bueno pues yo sé que una variable matemática la puedo implementar en una variable en memoria pero si tengo espacio lo mejor es implementarla en un registro así que elijo un registro que va a ser mi resultado parcial por ejemplo el t cero y así esta primera línea se traduciría en asignar al registro t cero el valor cero. Podríamos haber elegido cualquier otro registro pero yo he elegido el t cero. La siguiente línea del algoritmo me dice leer el carácter actual de la cadena bueno pues para leer el siguiente carácter actual de la cadena tendré que tener un puntero que me está apuntando al primer carácter y yo ya sé leer caracteres sé leer bytes que están apuntados por un puntero uso la instrucción lb y el carácter lo tengo que guardar en un registro ¿en qué registro? pues el que queráis por ejemplo en el t1 a continuación pues tengo que comprobar si ese carácter que lo tengo yo en t1 es un salto de línea es decir el carácter barra n si resulta que es el barra n entonces el algoritmo ha terminado y si no y en ese caso el resultado lo tengo en el resultado parcial que tenía el registro t0 y si no continuamos por aquí bien ya sabemos cómo se hace esto esto se hace con un branch podemos hacer un branch igual o un branch not igual eso ya como vosotros queráis pero esto es una bifurcación es si ocurre una cosa termino y si no continúo bien la siguiente instrucción pues tengo que hacer esta operación el resultado parcial multiplicarlo por sí mismo por 10 multiplicar el resultado parcial por 10 y asignar y guardarlo en el propio resultado parcial que lo teníamos en el registro t0 pues esto lo sabemos hacer con la instrucción de multiplicación y así línea a línea la vais pasando a ensamblador y al ejecutar el algoritmo entero ya sois capaces de este algoritmo convierte una cadena de dígitos de cualquier longitud a su número correspondiente esto es parte del ejercicio 5 os lo he dejado como ejercicio aquí no lo resuelvo os lo dejo a vosotros para que lo hagáis pero es importante que entendáis esta idea de que se os dan algoritmos y los tenéis que implementar al pie de la letra pero el lenguaje ensamblador bueno y ya para terminar esta parte hemos visto la instrucción de multiplicación la instrucción de multiplicación no está en todos los RIGS 5 está en creo que no recuerdo creo que es la especificación la RV32M creo recordar que esa era la extensión que tiene la multiplicación y la división la que la básica es la RV32I que es con números enteros entonces aquí en el simulador sí que tenemos implementada el simulador sí que trae la extensión la de multiplicación por eso podemos utilizar la multiplicación pero ¿qué ocurre si tú haces esto para un RIGS 5 y luego te lo llevas a un RIGS 5 que no tiene la operación de multiplicación? bueno pues no pasa nada porque afortunadamente el RIGS 5 está muy bien diseñado entonces lo que ocurre es en el RIGS 5 que no tiene implementada la instrucción hardware de multiplicación cuando el procesador va a ejecutar esta instrucción salta una excepción lo que se llama una excepción se empieza a ejecutar una parte del sistema operativo que analiza y dice anda es una instrucción de multiplicación pero yo soy un RIGS 5 que solo sé manejar números enteros con lo cual no tengo hardware para hacer esta multiplicación bueno no pasa nada en ese caso llamo a esta biblioteca hay una biblioteca estándar que me hace la multiplicación ¿qué ocurre? pues que la multiplicación será más lenta porque se hace por software utilizando sumas utilizando el hardware para hacer sumas la unidad aritmético-lógica que tenga el procesador pero no un hardware específico oye que resulta que te has comprado el fabricante no sé cuál el RIGS 5 que tiene las tensiones RV32M pues entonces tienes una unidad hardware que te hace multiplicaciones y divisiones con lo cual te va a ir más rápido seguramente el procesador te costará más consumirá más pero te irá más rápido en cualquier caso a nivel de código fuente pues no pasa nada el mismo código fuente te va a servir lo único que sepas pues que uno se hace por software y otro se va a hacer por hardware en el próximo vídeo vamos a continuar enseñando las más operaciones con cadenas aquí la idea de esta sesión es que practiquéis con lo cual la importancia está lo importante son los ejercicios y aquí os estoy dando ideas generales pero lo importante es que os pongáis con los ejercicios para ir practicando todo y sobre todo que tengáis soltura programando el RIGS 5 esto es todo desde BigJuan Academy que el RIGS 5 os acompañe que el RIGS 5